Estoy en Louisville, Kentucky, una vez más reconociendo el talento local, la libertad y el emprendimiento. Estoy en AG Locksmith, la solución de su llave, Cerrajero. Vamos a conocerlo. Y aquí se lee, Kentuano. Gracias por el apoyo. Bueno, estoy directamente desde Holguín, para Louisville, Kentucky, Alberto González. Ambe, ¿qué cosa es esto aquí, mi hermano? Bueno, abrimos una compañía de cerrajería, somos Locksmith, AG Locksmith. Prestamos el servicio para inmobilizar de carros. Podemos abrir los carros cuando se quedan las llaves adentro. El sistema de hacerle las copias a las llaves, a los controles. Y cuando se pierden las llaves de los carros, también las puedo hacer. Pregunta, ¿tú estás disponible las 24 horas al día? Sí, nosotros trabajamos 24 horas. Las personas me llaman y yo voy y le hago los trabajos. Ya, ¿y cuál es el servicio que más la gente necesita de ti? Bueno, el servicio más necesitado aquí es cuando las personas pierden las llaves de los carros. Entonces nosotros tenemos que ir donde está el carro y hacer la llave del carro. También les digo a las personas que cuando tengan sus llaves y tengan una sola, que le puedan hacer copias para que no les pase eso. Y entonces el servicio le baja un poquito el precio, porque hacer una llave es un poquito más caro, de cero. ¿Tú tenías experiencia de esta profesión en Cuba o tú llegaste acá con alguien que te nunca, o cómo fue la cosa con esto? Bueno, en Cuba yo era deportista y fui saldo de vida profesionalmente. Y cuando llegué aquí a Estados Unidos, en Miami, el frío mío que fue el que me abrió las puertas, él me enseñó un cerranerío y yo tenía una compañía hace 25 años. Y fue como un profesor para mí. Entonces trabajaste en Miami y luego viniste para acá, para Louisville y empezaste a la compañía de Louisville, ¿es correcto? Sí. Oye, de salvavidas a ser cerrajero es increíble, pero bueno, con libertad y con mucho sacrificio y mucha perseverancia se logra hacer realidad los sueños. Todo lo que he escuchado del servicio tuyo es positivo, es profesional, la gente está contenta. Eres un ejemplo de los que llegan acá con deseos de echar para adelante y logran hacer las cosas. Así que felicidades y que tú baneando. Muchas gracias, nos vemos pronto. ¡Ven tu baneando con el Ken Tuva! ¡Ven tu baneando con el Ken Tuva! ¡Ven tu baneando con el Ken Tuva!